El encuentro entre la agrupación deportiva Taraguilla y el Atlético Sanluqueño Club de Fútbol B se celebró en el hermanos García Mota de la barriada San Roqueña en una calurosa jornada en la que el equipo verdí negro supo reaccionar ante un primer tanto visitante, obra de Pablo Román, que desbarató el marcador en el minuto 6. El empate llegó pasada la media hora en el 34 por medio de Juan Llaves, seguido de otro más, de Leo Carboni en el 54 y de Samuel Fernández en el 74. A falta de un par de minutos para el 90 marcó el cuarto y definitivo Salva Carrasco. Con este resultado el Taraguilla pasa del cuarto al tercer puesto con miras a recuperar el ansiado liderato, ahora con 47 puntos. El Atlético Sanluqueño B se queda con 32 puntos y en octava posición. Ahora llega un parón por la Semana Mayor, Liga que se retoma el domingo 7 de abril a domicilio contra la Juventud Sanluqueña que va 15 con 22 puntos.